Llenado tanto Sin saber qué hacer Sé que siento Pero no sé Cómo quitarme el peso Esos días me evitaba Esos días en que más me necesité Por fuera buscaba Lo que por dentro faltaba Ay, qué costaba Hasta que me dejé caer Solté las veces que se confía en mis pies Ay, qué bien se siente así Ay, qué bien se siente así En caída libre Me dejé sentir Abrazó este aire Qué bien se siente aquí En caída libre En caída libre En caída libre Siempre aprendí a volar Voy cayendo, miro al suelo Allí está todo el miedo Respiro todo el tiempo De eso trata el vuelo Voy cayendo, miro al suelo Allí está todo el miedo Respiro todo el tiempo De eso trata el vuelo Voy cayendo, miro al suelo Allí está todo el miedo Respiro todo el tiempo Oye, no te acostumbres No te acostumbres A ocultar lo que hay dentro de ti Si hay dolor que habite ahí Presta atención Algo te quiere decir No es a dónde vas Es donde estás Es que habitas Que dejas entrar En caída libre Me dejé sentir Abrazó este aire Qué bien se siente aquí En caída libre En caída libre Aprender Volar Lento 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 Viento 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 Quede hacer Hace que hay Todo me florece Hace que todo me florece Que todo me florece ¡Suscríbete al canal!